¡Destruiré todo! ¿Qué está pasando? ¡Destruiré todo! ¡Qué hermoso día! ¿Qué está pasando? ¡Atrápame si puedes! ¡Habla fuerte! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¡No sé qué hacer! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Estás bajo arresto! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Lo siento! ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo entiendes eso? ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Sí! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Creo en ti! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¡Te ayudaré! ¡No hay! ¡No hay! ¡Qué hermosa rueda! 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 ¡Te robaré este! ¡Qué hermosa rueda! ¡Detente, Jax! ¡Necesito tu ayuda! ¡Te robaré este! ¡Estás bajo arresto! ¡Pensaste que te escaparías de mí? ¡Estás bajo arresto! ¡Soy el más fuerte! ¡Tenemos un trabajo de construcción que terminar! ¡Cuidado! 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 ¡Qué está pasando! ¡Me rompí! ¡Me rompí! ¡Me rompí mi arnés de suspensión! ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Se me pinche una llanta! ¡Ayúdame, por favor! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Tengo un artículo para eso! Soy el más fuerte. ¡Detén al vingano! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¿Cómo detengo a este monstruo? ¡Soy el más fuerte! ¡Cuidado! ¿Cómo detengo a este monstruo? ¡No puedes atraparme! ¡No, no! ¡Franco! ¡Necesito tu ayuda! ¡Quédate atrás antes de que sea demasiado tarde! ¡Soy el más fuerte! ¡Estás bajo arresto! ¡Ahora no saldrás de ahí pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detén al vingano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está pasando? ¡Aló! ¡Ayúdame, amigo! ¡No! ¡Necesito tu ayuda! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡Zip, átало! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ya, ja, 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 ja! te robareste me gusta ¿Quién hizo eso? ¡Aló! ¡Aló! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sé quién lo hizo! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Voy a arrestar a este criminal! ¡Estás bajo arresto! ¡Voy a arrestar a este criminal! 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 ¡Voy a arrestar a este criminal!